¡Estamos en Portugal! La primera parada es la Torre de Belén. ¡Vamos! La segunda parada es la Torre de Belén. ¡Algo imprescindible! La segunda parada es la Torre de Belén. ¡Algo imprescindible! Por aquí, por la bajadita, nadamos y vamos al otro lado. Cuando llegues al monasterio de Jerónimo, caminas hacia el lado izquierdo y vas a encontrar la fábrica de la materialidad de Belén. Bueno, llegamos a la pastelería de Belén, donde venden los pastelitos de Belén, los más famosos de aquí. Canela y azúcar. Ah, canela y azúcar en Puerto Rico. Se supone que esa es la fábrica de la receta original, por eso aquí tienen que venir a probar el original, aquí en la pastelería Belén. Bueno, vamos a abrir los pastelitos, lleno de crema. Los que les gusta la canela, obviamente hay que abrir la canelita. Es que me encanta la canela. Y a probar. Es rico. Con la canela le da un sabor. Llegamos en taxi con aire acondicionado. Pero al menos el calor no está tan duro como en Sevilla. Calle Rosada son 15 minutos desde esta plaza. Hay muchas colinas. Todas las calles son así destruidas. Camine bien que la estoy grabando. Estamos en la calle Rosada, que no es tan rosada. La verdad, un poco excepcional. Pero el mercado tiene de todo, hamburguesas, carnes para tomar, sopas incluso. Aquí están los mejores chefs de Portugal, o sea que la comida debe ser muy rica. Como podemos ver allá arriba, está el nombre del chef. Y abajo dice cocina de chef. O sea, que es la cocina del chef Vicente Vargas. Cocina del chef Marlene Venga. Y así. Esta es la francesinha. Plato típico de Portugal. Por cierto, si no quieren subir en el ascensor, también hay muchos lugares para poder subir a pie. Por aquí. Por allá. Pero la fila no está muy larga. No. 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 No, no. Dios Por Dios, qué delicia Qué delicia Pastel de nata, estaba muy rico Y más que todo, el licor de pastel de nata Qué cosa tan deliciosa Es bien dulce, pero es deliciosísimo O sea, vale la pena comprar Yo me llevo mi botellita La botellita vale 6 euros Y te la puedes llevar en la maleta en el avión Entonces, perfecto Me encantó, es que enamoradísima Me fascinó No te la puedes llevar en la maleta en el avión Gracias por ver el video.